¡Santa, que ustedes! Mi nombre es Gonzalo, tengo un proyecto que se llama Acorte, que estoy sacando canciones desde hace un par de años a través de Sonido Muchacho, y son canciones que grabo y que produzco en casa, y que un poco aglutinan todas las cosas que me preocupan, o que me dan miedo, o que me interesan simplemente, y nada, es un proyecto que es la primera vez que hago música yo solo, y que saco música yo solo, y después de tocar mucho en bandas y tal. Pues yo empecé a tocar con 12 años prácticamente, o sea, no había como mucho precedente musical en mi familia, nadie tocaba ningún instrumento, pero a mí me dio por ahí, y nada, pues empecé a tocar y empecé prácticamente a los 3 años, a los 15, 16 años, a intentar grabarme, como que era algo que tampoco sabía muy bien cómo se hacían y tenía mucha gente alrededor que supiese exactamente, pero empecé a publicar, pues como todo el mundo, cosas en Soundcloud y en Bandcamp y así. Y luego ya de más mayor, con 21 años, 22, empecé a tocar con bandas, sí que de repente como que en la perspectiva como artista empiezan a aparecer los sellos, que era algo que prácticamente no existía en tu cabeza cuando eras adolescente y estabas haciendo música. Y bueno, pues ahora mismo es Sonido Muchacho quien se encarga de sacar la música y tal, es una ayuda bastante grande, pero creo que sigo teniendo un poco un pie ahí en lo independiente, y ahorita menos en el sentido de que soy yo el que se lo guisa y se lo come, prácticamente. Pero no sé, de los 12 años aquí realmente lo único que ha cambiado, aparte de referencias, de cosas, de música, empecé tocando por ejemplo canciones de Bob Dylan, y ahora una música que no tiene nada que ver con Bob Dylan. Pero más allá de todo eso, creo que como la principal diferencia en realidad es la propia experiencia profesional, y sobre todo el tener un poco un mensaje y una idea clara de qué es lo que quieres hacer. O sea, creo que llevo mucho tiempo tocando música, pero llevo muy poco tiempo como sabiendo exactamente qué es lo que quiero decir con las canciones, o básicamente teniendo algo que decir. Creo que no tenía mucho que decir hace unos años, y ahora sí. Mi idea con respecto a la banda y con respecto al directo, como es música que hago en casa, mi idea desde un primer momento era pues no hacer los directos yo solo, porque a la hora de producir pues hay más detalles, hay sintetizadores, hay bajos, hay cosas, y luego por otro lado porque me da muchísimo palo y muchísima pereza tocar yo solo. Me parece que es un lío, me parece que es mucho más aburrido que el no compartirlo con gente. Y ahora mismo lo bueno es que pues yo le puedo brindar a la gente con la que toco, con mis dos Carlos, que de forma casual se llaman los dos Carlos, todo el equipo para poder tocar en directo, que me parece una facilidad. Creo que también es una cosa que ocurre muy habitualmente, la gente que tiene proyectos solos, o que son solistas y que buscan músicos, suelen ser gente que en el momento en el que lo tienen que llevar a banda, es un poco caótico y se ve mucha gente que es un poco caótica en este sentido. Pero no sé, creo que es realmente guay cuando estás haciendo música tú solo, llevarla al escenario con otras personas o poder compartirla con otras personas, porque te permite también salir de tu propia monada, de tu propia burbuja que también es bastante aburrida. Pues acabo de sacar un EP que se llama Más canciones sobre ciudades, trabajos y autovías de circunvalación, que es un nombre autoexplicativo de qué va el EP y las canciones que hay dentro. Y nada, pues son cuatro canciones que las he estado sacando a lo largo de este año. Me apetecía cerrar un poco este ciclo de la música que he sacado después del primer EP, que salió completo por septiembre del año pasado. Y la idea es sacar un disco el año que viene, que ya estoy trabajando en él y estoy grabando las canciones. Lo que pasa es que voy despacito, pero bueno, para el año que viene quiero sacar más música. Es un placer estar ahora mismo en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo. Yo ya había venido de público algún año. Estuve el año que tocaron Juanita y los Feos, que se reunieron otra vez para tocar. Y es un evento que me encanta. Me encanta que se junten tantos sellos pequeños como propuestas artísticas que siempre me parecen interesantes. Este sitio es chulísimo. No sé cuántas veces como músico tienes la oportunidad de tocar en un lugar tan especial como este. Y nada, pues vamos a hacer la prueba y luego tomaremos algo por aquí por Mostoles y luego a tocar.